Utilizaron una peluca, máscara, antigases y cascos de motociclistas para ocultar sus rostros. Sin embargo, su acento al hablar puso al descubierto que la banda estaba conformada por peruanos y venezolanos. Dos zampones se hicieron pasar como pasajeros de este bus interprovincial de la empresa Turismo Barranca, que al llegar al kilómetro 140 de la Panamericana Norte, en cañonaron al chofer y lo obligaron a desviarse de la ruta, donde esperaba el resto de ladrones. En cuestión de minutos, los 40 pasajeros que partieron de Lima, rumbo a Barranca, fueron despojados de sus pertenencias de valor. Seis delincuentes que han subido con dejos de venezolanos, y pues nos han arranchado todo, nos han quitado todo. Celulares, billeteras, documentos. Luego del asalto, los pasajeros dieron aviso a la policía, quienes, tras una intensa búsqueda, encontraron dentro de un inmueble abandonado, dos motocicletas y parte del botín. El monto de lo robado asciende a más de 12 mil soles. Las investigaciones continúan a cargo de las autoridades correspondientes.